Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas sean todas una vez más a mi canal. Mi nombre es Jenny y es para mí un honor que ustedes estén acompañándome nuevamente. El día de hoy les traigo un videito de limpieza, de la limpieza que hago diario en mi casita. Así es que espero que les guste y que les guste acompañarme a limpiar mi dulce hogar. Voy a comenzar esta limpieza sacudiendo los cojines, sacudiendo los sofás, arreglando las cortinas, poniendo todo en su lugar donde debe ir, los controles, si hay alguna botellita de agua que hemos dejado en la noche, pues me la llevo para la cocina, si hay algún zapatito de May me lo llevo para su cuarto. Todas las cositas que se encuentren en la sala que no deban ir en la sala, pues trato de acomodarlas en su lugar. La verdad es que cuando uno tiene hijos todo lo traen para la sala y creo que estoy afortunada porque Mayleni casi no hace eso, pero de vez en cuando sí lo hace, así es que pues me toca a mí estar acomodando las cosas donde van en su lugar. Así es que pues eso es lo que me van a estar viendo hacer. Después de sacudir vamos a barrer el polvo y barrer muy bien debajo de los sofás para ver si no nos encontramos una sorpresita como esta, por ejemplo. Que a Mayleni le gusta andar jugando con esos controles y luego los mete debajo del sillón. Pero pues bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar sacudiendo, barriendo, eso es lo que me gusta a mí hacer. A mí me gusta comenzar con la sala, luego me paso por el baño y ya luego me voy a los cuartos, pero el día de hoy no vamos a estar limpiando los cuartos porque en uno de ellos está dormida Mayleni y la verdad es que no quiero hacer nada de ruido porque no quiero que se despierte. Hoy nos levantamos muy tempranito para ir a correr, así es que está cansadita, la quiero dejar dormir. Bueno, luego de eso toca barrer el baño. Me gusta también limpiar la taza, eso quizás lo hago un día sí, un día no, un día sí, un día no, o cada dos días. Vamos a comenzar, o bueno, yo comienzo poniéndome mis guantes porque muchas veces se me irritan las manos por los productos de limpieza que utilizo, pero les quiero contar que este Fantastic Heavy Duty es muy, muy, muy bueno para limpiar todo, todo yo lo limpio con este líquido porque es bastante bueno, aparte que me gusta que no tiene ese olor súper fuerte a cloro, eso es algo que me agrada demasiado porque a mí se me irrita mucho también la nariz cuando los productos son demasiado fuertes en cuanto al olor. Pero es, tiene un olor como a cítrico que a mí me gusta mucho, deja todo bien brilloso. La verdad es que me encanta, me encanta, me gusta mucho como deja todo. Con esto limpio yo el baño, la cocina, en la sala también, todo, todo lo limpio con ese producto. Acá me están viendo que estoy tallando el inodoro con una esponja. Me gusta tallar el inodoro con un poquito de jabón, mezclo un poco de jabón de líquido que utilizo para lavar los trastes con bicarbonato y vinagre blanco y eso es lo que utilizo para limpiarlo. Luego de eso en una mantita me gusta poner el líquido que ya les comenté, ¿de cuál es? Y lo seco, no mucho porque eso es para ya secar todo. Y el bicarbonato con el vinagre ya pues ha desinfectado todo eso, lo que es el inodoro. Entonces ya ahorita nada más estoy secándolo. Y luego de esto me gusta pasar por el área de la ducha. Y acá estoy usando el mismo Merjurge, como dicen, la misma mezcla que utilicé para el inodoro, bicarbonato, jabón de lavar trastes y vinagre blanco. Y eso me ayuda a desinfectar bastante el área de la ducha. También a que quede muy brillante, que quede blanquito y que no le queden como manchitas de jabón o shampoo que quedan ahí. También con eso mismo limpio la puerta del baño, todo lo limpio con eso y queda muy brillosa. Aquí están viendo que estoy utilizando también del otro líquido, de mi líquido favorito. Porque la verdad no me molesta para nada la garganta. Es bastante suave en cuanto al olor. Acá me están viendo que estoy enjuagando un poquito el azulejo. Y luego lo voy a estar secando porque al menos un día o dos me gusta que no tenga como que manchitas de jabón y de agua los azulejos. Luego de eso me voy a pasar para la cocina y voy a estar limpiando y sacudiendo muy bien mi mesa del comedor. En esta mesa es donde desayunamos y a veces se quedan unas migajas, entonces me gusta mover todo y sacudirlo muy bien. Luego de esto voy a estar acomodando todo lo que tengo en la barra que son muchas cosas que todas las manchas la dejo la barra limpiecita y lista para ya cocinar en la mañana. Pero todas las mañanas siempre dejo ahí muchas cosas que no deben de ir ahí o trases sucios ya para luego lavarlos. Aquí como ustedes pueden ver estoy haciendo lo mismo acomodando todo en su lugar y limpiando con, adivinen que, muy bien, con mi líquido favorito. Cuando este se me acaba utilizo bicarbonato con vinagre porque la verdad es que a mí sí me irrita mucho la garganta el cloro, es muy fuerte para mí. Y bueno amigas, luego de haber limpiado y sacudido la barra de mi cocina, lo que voy a hacer es voy a lavar todos los trases que tenga sucios. Pero antes de eso me gusta desinfectar la esponjita que eso lo hago nada más poniéndole unas gotas de alcohol y luego enjuagándola. Y eso lo hago cada semana yo creo. ¡Gracias! 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 Y bueno amigas, justo cuando yo pensé que ya había terminado de lavar los trases, adivinen que vuelvo a ver para la cocina y la cocina estaba llena de cacerolas que lavaras. Así que pues tocó lavarlas. ¿A cuántas de ustedes les ha pasado? A mí me pasa bastante seguido eso la verdad. Cuando pienso que ya terminé de lavar los trases sale un vasito, una tacita, una cacerola y pues hay que seguir lavando. Pero bueno luego de que ya supuestamente yo ya no hay ningún traste sucio me pongo a continuar barriendo la cocina, el comedor porque ya sacudimos entonces ya podemos comenzar a barrer. Y luego vamos a comenzar a trapear, trapear la sala, trapear debajo de los sofás, trapear cada rinconcito. Eso no lo hago todos los días, quizás lo hago un día sí, un día no o cada dos días. Pero sí, barrer, siempre tengo que barrer y tener organizado lo más que se pueda mi casita. Como les dije una vez, este la verdad es un muy buen cardio para mí. Yo sudo mucho haciendo limpieza en mi casa, tengo que trapear por todos lados y barrer por todos lados. Pero gracias a Dios que tenemos un techito que podemos tener limpiecito amigas. Hay que siempre darle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que no tenemos y por lo que estamos pidiendo. Y confiamos que Él nos va a dar. Siempre, siempre hay que dar gracias a Dios. ¡Gracias! 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 Y bueno, amigas. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Ya la casita está limpiecita, ya yo estoy lista para ir a cocinar. Porque sí, una ama de casa, no se crean ustedes que terminan de limpiar y van y se acuestan, no se ponen a ver televisión. No. Una ama de casa termina de limpiar y luego a lo que sigue. Porque siempre hay algo que hacer en casa. Lavar, cocinar, planchar, yo no sé. Pero siempre hay algo que hacer. Así es que pues yo por el momento ya he terminado de cocinar, no, de hacer la limpieza. Yo ahorita estoy lista para ir a cocinar unas deliciosas tortitas de espinaca. Eso es lo que voy a hacer hoy. Y pues nada, agradecerles por haberme acompañado, por haber limpiado conmigo. Espero que este video les haya gustado, acompañarme. Y pues nada, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado a limpiar, por haber limpiado conmigo. Espero que ustedes también se motiven a hacerlo y que tengan su casita siempre deslumbrante de limpia. Así es que pues los espero al próximo video. No se olviden, si les gustó este video, darle like. No se olviden, por favor, no se olviden, no se olviden de dejar su like porque eso me ayuda un montón. De compartir el video con sus amigos, su mamá, su tía, su suegra, su cuñada, con cualquier persona, con sus amigos, con sus familiares. También con eso me ayuda mucho. De comentar acá abajo de dónde me ven, si son nuevas, si ya son parte de aquí de nuestra familia. Y de suscribirte si estás viendo este video y todavía no lo has hecho. Te invito a que lo hagas, no te vas a arrepentir. Pero de lo más importante, ustedes ya saben, no se olviden de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa. Bye.